No porque me ausente dejo de ser rey Tengo trayectoria y varias victorias para acreditar La vida ya me ha puesto recto si salí airoso Algo tenebroso para aquel rival Y siempre la buena actitud me ha distinguido Y me ha mantenido siempre en mi lugar Han habido batallas y guerras pero nunca treguas No les daré gusto, voy a derrotar Las playas disfruto, paisajes vengo de suburbios Y hoy bien recibido en la gran ciudad Honor y respeto he ganado, por lo tanto el rango Seguirá sumando al galardonario Y porque este león no es como te lo pintan Puro antiguo viejo Ya se han dado, han pasado traiciones y sigo en lo mío El karma le llega Preparamos Al que me partieron A Dios sigo colectando verdes, mi producto vende Y se distribuye internacional Pero siempre la buena actitud me ha distinguido Y me ha mantenido siempre en mi lugar Han habido atrasos y mermas muy largas las lenguas Pero no menciona Quien es su papá Escalando, subí posiciones y hoy muy cotizado Es aquel muchacho Y viene por más Honor y respeto he ganado, por lo tanto el rango Seguirá sumando al galardonario